Me parece bueno, todo lo que agrega no quita. Es hora de que se hagan cosas por el pueblo, porque es el pueblo el que sostiene a los gobernantes, no al revés. Nosotros, ellos están a nuestro servicio, que hagan cosas para bien. ¿Es del barrio, señora? Sí, señor. ¿Cómo está el barrio con el tema de la seguridad? Más o menos, más o menos, más o menos que más. Hay problemas, muchos problemas de seguridad. ¿Me parece que esto ayuda a tener un puesto fijo de vigilancia? Sí, supuestamente. Ya te dije, todo lo que agrega no quita. La inseguridad es un tema clave de nuestro país, como lo es la economía, como lo es la salud, como lo es la educación. Son todos temas que, bueno, se harán esfuerzos, pero no son los suficientes. Hay que trabajar más. Si es necesario que haya más policía, está bien. ¿Usted vive por acá? ¿Es una zona que está insegura? Creo que es como todas. ¿No tiene nada en particular? No, ni más ni menos. ¿Esto de que sean las plazas, digamos, cree que un poco es como estar cerca donde está la gente, o no cambia nada? Creo que tiene que estar la seguridad en todos lados, en la plaza o en donde hay casas. Es lo mismo. Y me parece perfecto, porque así los vecinos podemos venir a caminar más tranquilos y en distintos horarios. Tengo entendido que va a ser las 24 horas. ¿Es una zona que está complicada con la seguridad? Yo vengo de día, nunca he visto ningún inconveniente en realidad, pero bueno, me parece que todas estas medidas que está haciendo el gobierno municipal con respecto a las obras son muy importantes para vivir más tranquilos, para vivir en una ciudad con menos complicaciones. Cosas necesarias. Cosas necesarias y que además impactan muy bien al turista en el punto de vista estético.